buen día hoy es 2 de mayo del 20 24 deben de ser ya cerca de las 9 de la mañana y aquí en san juan de puerto rico el sol está afuera ya se está sintiendo el calorcito pero todavía no está pegando fuerte así que yo estoy aprovechando estas horas que son cortitas porque ya mismo el calor empieza en serio para continuar con la labor que nunca se termina en el jardín que es deshiervar en esta casa estoy deshiervando la olla creo que esta es la zona es o las 11 no sé pero ellas miren las hojas se ponen color bronceada rojiza cuando el sol les da cualquiera que veía la estaca esta canasta mira dios mío pero esa señora hace cuánto tiempo que ya no deshierva esa canasta porque mira la cantidad y a la cantidad de hierba que tienen esta canasta bueno los que me siguen ya aquí en este canal hace tiempito sabrán qué esto es una faena constante yo no creo que deba haber hecho más de bien el tamaño de estos hierbajos no puede ser hace más de un mes si acaso como mucho un mes y medio que yo deshierve esta canasta vamos a irnos exagerado vamos a decir que hace dos meses la deshierve le puse le puse sustrato nuevo le puse un blog con fertilizante porque como he comentado muchas veces aquí en mi jardín que saben que yo le llamo a mi jardín siempre viva déjenme pueden ver la el paso del viento no está obstruido por ninguna construcción y aquí en puerto rico siempre soplan los vientos alicio así que con esos vientos que hoy están suavecitos pues también vienen un montón de semillitas y en este caso ni siquiera el viento necesita traer estas semillitas porque permítanme mostrar ahí por poco arrancó un pedazo de mata ven estos pistilos larguitos esta plantita en realidad es una especie de peperomia pero que crece 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 solita silvestre voluntaria como es en algunos países es una peperomia que inclusive es medicinal se llama aquí llamamos planetaria y sirve mucho para para desintoxicar para para limpiar el sistema así que es una planta de beneficio pero no es de beneficio cuando crece en las canastas especialmente con otras plantas porque como pueden ver invade todo el espacio y como con cualquier planta invasiva lo primero que hace es que está robando la nutrición que uno le le pone a la canasta para que para que crezca bonita y de floraciones las raíces cogen espacio así que acaban por ahogar a tu planta y en el caso de las ollas eso es bastante peligroso porque las ollas tienen unas raíces muy finitas y se afectan de cualquier cosa así que es importante en el caso de las ollas mantenerlas limpias de de cualquier yerbajo bendito por por beneficioso que sea aquí muchas veces me han criticado porque yo arranco los tréboles y los tréboles son preciosos tienen una forma de florecer que que es como una cascada de florecitas blancas o rosadas dependiendo de la especie pero los tréboles tienen unas raíces que al igual que con los helechos le dan las vueltas y las vueltas a a la canasta donde se encuentran porque es la forma en que crecen la naturaleza los hizo así y qué pasa básicamente ahorcan o asfixian como usted quiera las raíces de la planta que usted tenía en esa canasta así que aunque me encantan los tréboles los encuentro preciosos los quito porque yo no sembré tréboles sembré en este caso una olla y es lo que quiero que crezca y que prospere así que en el día de hoy voy a estar limpiando unas cuantas canastas de olla y de otras plantitas mientras el sol no está muy fuerte porque una vez que el sol está fuerte ya no me puedo quedar aquí porque me hace daño pero mientras esté relativamente suavecito porque ya está empezando a calentar pues podré seguir laburando y con suerte podré tal vez limpiar unas dos o tres canastas yo siempre digo y es mi filosofía que en el jardín hay que trabajar todos los días a veces es imposible como que todos todos los días pero a lo que yo me refiero es que el día aún el día en que usted está más ocupada a veces no siempre se puede sacar un ratito por pequeño que sea para hacer una pequeña labor una pequeña labor hoy un ratito más mañana da el fruto de un jardín cuidado porque los jardines a no ser que usted plante un montón de estas plantas que son silvestres verdad que crecen solitas y que no se si no necesitan grandes cuidados los jardines siempre necesitan cuidado no importa como como sean inclusive dependiendo del clima donde usted vive su jardín van a necesitar unos cuidados específicos porque si usted vive en Arizona y tiene un jardín de cactus es fantástico ahí los cuidados van a ser mínimo pero si usted se le ocurre tener un jardín de cactus aquí en Puerto Rico los cuidados van a tener que empezar como siempre comienzan con cualquier planta con el medio en que lo siembra el sustrato que va a utilizar el lugar donde lo siembre porque cada planta necesita no solamente un sustrato sino un ambiente específico para poder crecer adecuadamente así que el que quiera tener jardín aunque sea en un balcón porque en un balcón se puede tener un jardín de lo más bonito tal vez no podamos tener todo lo que quisiéramos tener pero te podemos tener mucho y en la vida uno tiene que si quiere ser feliz, ¿verdad? sentirse contento con lo que tiene y dar gracias a Dios por lo que tiene y disfrutar eso que tiene bueno, yo creo que hasta aquí llegué deshiervando queda alguna chiquita pero no alcanzo a sacarla con mis dedos déjame ver para sacar todo lo que pueda quiero mostrarles un momentito ahora lo que sucede cuando usted tiene una canasta llena de de hierbajos como la planta que está que usted sembró ahí inicialmente responde y como trata de salvarse de esos hierbajos vamos a ver vamos a ver si puedo hacer esto perdonen miren como esta planta se ha salido ella misma de la tierra ella está buscando huir de las raíces que la están asfixiando no sé si lo estarán viendo porque no puedo ver lo que les estoy enseñando ahora yo tengo que echarle más tierra a esta planta para tratar de tapar estas raíces miren aquí como han sacado las raíces hacia afuera y esa parte del efecto que tienen las plantas invasivas las hierbas que decimos hierbas malas en nuestras plantas y por eso es que tenemos que estar al pendiente de ellas para poder este quitarle las hierbas en este caso cada vez que yo arrancaba una planta voy a buscar una por aquí miren con su raíz la cantidad de tierra que se va así que tengo ahora que con mucho cuidado ir añadiendo sustrato en las áreas donde el arrancar las plantas pues provocó que que se quedara de pronto muchas raíces puestas porque me llevé la tierra para arrancar los hierbajos eso es una labor que nos toma tiempito por eso es que a veces cuando yo acabo de trabajar yo misma miro digo a María Nilsa cuántas horas estuviste para esto no has hecho nada si hice lo que pasa es que yo misma peco de esto de de querer hacer más de lo que puedo hacer y a veces de no de no querer entender que hacer todas estas cosas toma tiempo yo quisiera que no fuera así quisiera poder ser más efectiva digamos con mi tiempo poder hacer más en menos tiempo pero las cosas todas se toman un tiempo y hay que dedicarse tiempo para para lograr lo que queremos así que yo creo que ya con esta olla terminé le voy a aprovechar ahora que estoy aquí para echarle fungicida e insecticida porque una de las cosas que sucede cuando hay mucho yerbajo es que con los yerbajos vienen las plagas y la plaga más común es la cochinilla la cochinilla blanca esa esa no espera por nadie y llega sin que nadie le invite y acaban también estamos en la época del año realmente suje después después de las lluvias y saben que aquí en Puerto Rico hemos tenido unas lluvias bien grandes que van a continuar porque parece que el mes de mayo va a ser un mes de mucha lluvia y vienen lo que llamamos la la cochinilla anaranjada los americanos como le llaman mites y yo uso este producto que es un fungicida fungicida insecticida y miticida o sea que supuestamente acaba con esos animales así que así quedó así quedó la olla ahora se ve más lo sana tiene tierra nueva que le eché quiero mostrarles todos los hierbajos que es aquí permítanme miren ese cubo todos esos hierbajos así que me despido pónganse a trabajar porque no queda otro remedio si queremos plantas lindas hay que trabajar bye bye bye